¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Quiero que vean detenidamente qué es lo que cambia aquí Literalmente, empezando, quiero que vean qué es lo que cambia Si ya lo descubrieron les voy a enseñar cómo activar eso O sea, literalmente el modo noche en lo que viene siendo Minecraft Porque miren, los botones se ponen de noche Lo que viene siendo aquí se pone de noche O sea, todo cambia, literalmente se ve muy bonito Y queda así como por si estás jugando a la noche Y ya ves que están, de estas tazas blancas Bueno, resulta que este pues va a ser menos que se vea Y pues nada chicos, si te gusta esto va a estar en la descripción Este video está muy corto literalmente Porque se los quise traer directamente Y pues todo va a estar ahí en la descripción Pues nada, nos despedimos, adiós ¡Suscríbete al canal!